Bueno, ahora sí estamos con Marcelo, el gran prevención de la Yegua. Ahora, Marcelo, muchas presentaciones. Bueno, muchas gracias, Milton. La verdad que la Yegua ayer no nos había corrido bien y bueno, casi no venimos, vos sabés que casi no venimos. Pero bueno, vinimos y bueno, la carrera se dio medio fuerte abajo, ya sale bien, se ubicó bien, pero después pidió un todo tiro, quería correr, quería correr, pero bueno, no pensé que iba a aguantar y que iba a correr de esa manera, la verdad que no vivimos muy contentos de este tiempo, de la primera transformación en Chequicoy y bueno, en este día, de este evento para mí es muy importante, así que lo quiero compartir con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con todos mis amigos, hoy que vino toda mi familia, con todos mis amigos y bueno, gracias a todos. Bueno, Marcelo, lo agradezco, se dedicó, hace mucho gusto, ¿no? ¿Puedes decirte la prensa de hoy? Así que le agradezco a toda la gente que te ponga a conocer. Bueno, los esperamos pronto. Bueno, a conocer, 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 a conocer. Así que, Marcelo, un granja, por estar acá. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.